Música Soy Max Ejison Vargas Amioy, soy el coordinador del programa de ingeniería agroecológica de la Universidad de la Amazonia ubicada en Florencia, Gaquetá y hoy nos encontramos reunidos varios coordinadores, egresados y algunos estudiantes de los programas afines al agro con el propósito de llevar a cabo una propuesta de ley en la cual se basa o con base en una problemática de ubicación o vinculación laboral de nuestros profesionales egresados de cada una de las universidades. Esto nos ha llevado a vincularnos, asociarnos y poder llegar a plantear soluciones no solamente para nuestras profesiones sino para todos nuestros microcurrículos o pensum y poder desarrollar y tener mejores condiciones para los productores del agro. Soy Marta Lisi Rojas García, coordinadora del programa de ingeniería agroecológica de Uniminuto, sede Cundinamarca. Hoy nos encontramos 30 de octubre acá reunidos desde la red académica de programas que están fundamentados en los sistemas integrados de producción agropecuaria, SIPAS. El objetivo de este encuentro es poder establecer un proyecto de ley que nos permita el reconocimiento y la reglamentación de los profesionales que están formados en las ciencias agrarias y que tienen un diferencial en la función específica del desempeño en su labor o de su ejercicio profesional. Este está enmarcado en los sistemas integrados de producción agropecuaria y cuyo principio está establecido en los sistemas, en la teoría general de sistemas. Entonces, también tenemos hoy otro proceso paralelo y es la constitución, promover la constitución de la asociación de egresados de estos programas como núcleo común para ese reconocimiento también a nivel nacional. Ricardo Venegas, coordinador de formación para el trabajo del Ministerio del Trabajo. Nos encontramos en esta reunión construyendo el perfil del ingeniero agropecuario y el Ministerio ha venido acompañando la construcción de este perfil para revisar cómo estos profesionales pueden aportar al mercado laboral, especialmente en lo rural. En nombre de José Fernando Uribe, representante de la Universidad de Antioquia, del programa de ingeniería agropecuaria, que funcionan en las regiones de Urabá, Caucasia, Andes, Carmen de Ural y en Caucasia. Este programa lo empezamos desde el año 1998 y actualmente asistimos nuevamente al encuentro de facultades de ingeniería agropecuaria y afines, que lo denominamos encuentro de facultades SIPA. Este proyecto fundamentalmente es un encuentro que se hace aproximadamente cada año con el fin de discutir aspectos curriculares, aspectos de la profesión, de egresados, de la parte investigativa y de todos los aspectos correlacionados con nuestros egresados y con los estudiantes que actualmente cursan la carrera. De aquí se sacan unas conclusiones normalmente donde queda cada facultad con unas tareas específicas para discutir en el próximo encuentro y así lograr un acercamiento con las diferentes entidades del gobierno y especialmente que tengamos un buen desempeño este profesional, que es un profesional que es supremamente joven porque hace solamente 20 años estamos funcionando. actualmente pues ya estamos en la parte final del evento sacando las conclusiones y tratando de partir en el último instante algunas inquietudes que hay por parte de estudiantes, egresados y profesionales del área.